Sí, buenas tardes, buenos días, bienvenidos a la siguiente plática del coloquio. Tenemos al profesor César Guevara, él nos va a platicar sobre teoría de los números, en particular sobre teoría de los números en el presente y en el futuro. La vamos a estar grabando por colaborar con nosotros y nos presentamos a que estén atentos a la charla. Gracias. Nada más dime el apuntador, ¿cómo es el apuntador? Acá, este, este, este botón de aquí. El de en medio. Los otros dos de abajo. Ahí está. Bueno, gracias los organizadores, créanme que es todo un esfuerzo. A lo mejor han de creer, ahí nada más es bajar la pantalla, poner, no, es organizar la difusión, contactar a la gente, créanme que es todo un esfuerzo. Por lo mismo, siempre que me dicen de estos eventos, con todo gusto lo hago. Y bueno, me dijeron, y como yo ya lo sabía desde antes, el evento es dar una idea, porque van a elegir optativas. Están por elegir optativas, o están por entrar, o vienen de visita de otras facultades. Entonces, es darnos una idea de qué es la teoría de los números, pero como todo en la actualidad, muchas veces la pregunta, y ya llega a ser muy, muy natural, bueno, y dónde puede interactuar esta disciplina de la matemática, de lo que es la teoría de los números. Es más, porque el puro nombre teoría de los números, quien todavía no sabe de esto, suena como quizá algo muy básico. Así los números, uno cree, ay, pues los números, estamos hablando ahí de los enteros, el uno, dos, tres, ay, pues qué vamos a hacer ahí con los numeritos. No, es toda una disciplina, yo creo que de las, junto con la geometría, es la más, de las más añejas y consolidadas y estructuradas, la más axiomatizada junto con la geometría, déjenme rápidamente, un panorama muy rápido, es una disciplina que viene desde la época euclidiana. Desde la época euclidiana, si revisan los libros de los elementos de Euclides, desde ahí encuentran los orígenes de la teoría de los números. ¿Qué es un número? ¿Qué son los, qué es la divisibilidad? Las primeras ideas, que aunque no era el nombre de congruentes, ya está ahí. Lo que es el manejo de los números primos. O sea, todo, la gran demostración de la infinitud de los primos es euclidiana, viene desde la época euclidiana, que estamos hablando de hace más de dos mil doscientos años. Y viene con toda la estructura axiomática de definición, proposición, demostración. Es una disciplina muy añeja, pero es una disciplina que a la vez uno diría, ay, ¿habrá todavía cosas que hacer en esta disciplina tan añeja? A lo mejor todo ya está hecho. Tenemos, por ejemplo, no contemporáneo, pero sí unos siglos después, viene Diofanto con esta gran obra también, la aritmética. Estas obras incluso se pueden leer en español, existen al español, y no crean que lo tienen mucho tiempo. Las obras se estudiaban, rápidamente lo digo, se estudiaba principalmente, de euclides se estudiaba la geometría, pero no la parte de números. Esa casi no se estudiaba en las épocas cuando se recupera la ciencia griega, todo eso después ya del Renacimiento, el siglo XV, siglo XVI. No, se seguía estudiando la geometría, lo que era el uso, el manejo de los enteros, que la teoría de los números está sustentada al inicio, en los enteros solamente. Y me refiero a enteros que son positivos-negativos. En aquella época no, solamente positivos. Entonces uno diría, ay, pues no deben de ser, no deben de haber problemas tan complicados. Luego, Diofanto retoma la obra, parte de la obra euclidiana, y la aumenta. Y la obra de Diofanto se encuentra hasta Europa, luego hasta mediados del siglo XVI, empieza a regresar, después de que se pierde todo el periodo medieval, la ciencia, mucho de la cultura se pierde, ustedes lo saben, en toda la Edad Media. Pero a través de Luca Pacioli regresa Diofanto, empieza a regresar Fibonacci, todos estos grandes personajes de la matemática, que son parte del sustento del álgebra, porque para estas épocas, para las épocas de ellos, de Luca Pacioli y Fibonacci, no existía el álgebra como tal, no existía. ¿El álgebra finalmente qué es? El álgebra es una fusión, es un vínculo entre el manejo de las incógnitas y el manejo de la geometría. Esa es la geometría analítica, dijéramos. Pero por un lado estaba la geometría, por otro lado estaba el manejo de los números. Pero aún no se trabajaba lo que vendría siendo esa idea de la incógnita. Esa idea de vamos a plantear un problema, tomemos datos, planteamos una ecuación, resolvemos la ecuación, y resolver la ecuación es encontrar valor de incógnitas. Por lo tanto, tenemos la solución a nuestro problema. No, en estas épocas todavía no era así de la idea de la incógnita. Es decir, no había un álgebra. El álgebra inicia cuando se introduce la idea de incógnita. Ahí empieza a surgir el álgebra. Ahí empieza. Pero ¿cómo se han retomado estos autores? Tanto Euclides como Diofanto. Pues uno diría, a lo mejor son enteros, no hay mucho que hacer. Pues no, empiezan a surgir en el siglo XVII los grandes problemas. Cuando Fermat empieza a leer a Diofanto, empiezan a surgir, a revivir esos problemas y a crearse. Un ejemplo en la lectura de la aritmética de Diofanto que hace Fermat, porque Fermat, los que no saben bien ahorita de Fermat, que no tienen por qué saber, los más jóvenes a lo mejor han escuchado del último teorema de Fermat y cosas de esas, o que Fermat dejó escrito en los márgenes de la obra de Diofanto y ahí dejó unos problemas que nunca pudo resolver. No dejó uno o dos, no. Dejó como treinta. Y de los treinta, de un montón dijo, tengo la solución, pero no me cabe en el margen. No fue el único, dejó un montón. Pero muchos comentarios, por ejemplo, en un problema que estaba leyendo Diofanto, de Fermat de Diofanto, se topa con un problema de estos, por ejemplo. Encontrar, ya escrito de manera moderna, encontrar, dado A, encontrar X, Y, Z, tal que podamos tener esta igualdad. Ah, pues era encontrar quién era X, Y, Z, W, V, perdón, y otra vez estos. O sea, era resolver de algún modo ecuaciones, pero lo hacían bajo una geometría, no lo hacían bajo la idea de encontremos el valor de las incógnitas, no. Al hablar de cuadrado, se pensaba en un cuadrado. Cosa que hemos dejado de hacer. Pero Fermat leyó a Diofanto, encontró ese problema, pero él deja problemas en el margen, que no resolvió, y esto sí ya cambiaba las cosas. Fermat deja en el margen y dice, ah, encontremos números, ¿sí? Encontremos y demostremos que dado cualquier entero, ese entero puede ser expresado como suma de dos triangulares o tres triangulares, o todo cuadrado puede ser escrito como suma de dos, tres o cuatro cuadrados, o los pentagonales como suma de dos, tres, cuatro o cinco pentagonales. Es decir, todo número puede ser escrito como suma de números poligonales. ¿Pero qué son esos números poligonales? Pues son estos. Que sí son figuras, pero lo que nos dice tanto Diofanto, Euclides no lo decía, tanto Fermat, Diofanto, nos dicen, ah, tomemos estos números y vean estos números. Estos son los números triangulares. Pero más allá de la figurita, el número en sí es este, 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 que tiene que ver con esto, con la suma de los nodos, la suma de los puntos que me están formando. Pero entonces, si se dan cuenta, el número triangular es sumar, aquí es uno más dos más tres, aquí es uno más dos más tres más cuatro. Es decir, es la suma de los n primeros enteros, sería el enésimo triangular. O los números cuadrados serían estos, uno más cuatro más ocho más dieciséis, pero si se fijan, es la suma de impares, porque miren, miren las, cómo se hacen aquí como las escuadras, es uno más tres, aquí es más cinco más siete, y aquí es uno más tres más cinco más siete más nueve, pues seguiría el once. Entonces todo cuadrado es una suma de impares al verlo así. Pero entonces, sin hacer nada, uno diría, ah, pues la suma de impares es un cuadrado, que es la famosa, uno de tantos problemas que les ponen en la inducción. Demuestre por inducción que la suma de los impares es un cuadrado. Pues la construcción es esta, pero igual eran pentagonales, hexagonales, y todos los números, por lo que nos dicen es, demuestre que todo entero es una suma de triangulares, o de cuadrados, o de pentagonales, es decir, números de estos. Eso viene a cambiar las cosas, porque ya no era cualquier suma entonces, ya no. Algebraicamente los números serán estos. Los cuadrados se representan como esto, los cuadrados como esto, los triangulares como esto, los pentagonales como esto. Ah, entonces esto quiere decir que puedo escribir a los números como sumas de estas expresiones, pero todo número lo puedo escribir de esa forma, con esas expresiones, todo número. Ah, y eso ya, eso viene, esto sí ya era, ya los inicios de un álgebra, expresiones aditivas, ya, esto vino a cambiar todo. Ya le entró Gauss, le entró Lagrange, tardaron años en demostrar esto, por ejemplo, sí se demostró, pero con Lagrange, que todo entero es una suma de cuatro cuadrados. Gauss después demostró que todo entero es suma de tres triangulares. Y así estaba la famosa nota esa de la Eureka, tipo, tipo, este, Arquímedes. Y así se fue desarrollando la teoría, pero fue creciendo, fue creciendo la teoría, Coshy demostró luego en general, fue creciendo, ya no eran los problemas tan aparentemente inocentones, ya no lo eran, ni tan no lo eran que el mismo Fermat deja en el margen lo que luego se ya conoció como el último teorema de Fermat, que se demostró hasta hace un poco más de diez años, más, como veinte, más de veinte. Porque hasta la fecha se sigue esperando la gran demostración que no tenga que ver con formas modulares, con todo esto, se espera la gran demostración, pero, y esperan una demostración más con teoría analítica de los números. Lo cual, hay gente que sigue trabajando en eso, porque en matemáticas no implica que si algo ya se demostró, entonces ya nadie le va a entrar. No. Normalmente se está buscando optimizar los procesos. Por eso es que hay teoremas que tienen diez, veinte, cincuenta demostraciones. Pero luego se brincó ya todo esto, se brincó ya no nada más a representar a los números como suma de cuadrados o de triangulares, no, se brincó a más dimensiones, a tres dimensiones, cuatro dimensiones, lo que son, lo que se llaman los números politopo. Esto es muy bonito porque esto nos representa la extensión, por ejemplo, del tetraedro, pero llevado a cuatro dimensiones. Entonces representar a los números pero era como suma de lo que seguiría de los, el pentácoron, así se le llama. Entonces todo entero es una suma de números pentácoron. Y todas estas cosas son cosas que se están trabajando actualmente en n dimensiones. Se está trabajando todo esto. Podríamos estarnos viendo, podríamos estar viendo problemas cómo va creciendo la teoría. Estos son muy bellos, todos estos son, y se les llama los números politopo, pero nos podríamos ir a un montón de problemas de la teoría de los números. Podríamos irnos a ver números perfectos, podríamos irnos a ver de los perfectos impares, por ejemplo, que no se ha encontrado ninguno y se sigue trabajando en eso, con el número perfecto es aquel que es igual a la suma de sus divisores. Por ejemplo, el número seis es igual a la suma de sus, bueno, desde el punto de vista actual que el número es un divisor de sí mismo, entonces serían dos veces los divisores. Entonces, el número seis, aquí tiene de divisores al uno, al dos, al tres y al mismo seis. Si suman sus divisores nos da dos veces seis. Si quitan a él como mismo divisor, entonces es uno, uno más dos más tres, entonces nos da el mismo seis. Pero hasta la fecha se han encontrado y se ha demostrado cómo son los perfectos pares, pero no se ha encontrado un solo impar, pero tampoco hay contradicciones en que no existan, porque esa será la otra opción de la matemática, demostrar cuando algo no existe. Pero la teoría no nos ha dado y para muchas disciplinas de la ciencia, a veces para demostrar que las cosas no existen, no nos ha dado todavía. Y en matemáticas mucho está pasando eso también. Pero se ha avanzado mucho y en fin, podríamos ver un montón de casos donde uno dice tal problema tiene solución o son líneas de investigación actuales. Por ejemplo, uno de los problemas donde quizá algunos han escuchado es la hipótesis de Riemann. La hipótesis de Riemann arranca con la función Z de Euler, que es esta, y luego se extiende a exponentes que es esto, pero Euler lo hace con exponentes enteros positivos y luego se extendió esta igualdad hasta donde S adquiere la característica de poder ser complejo. Entonces da esta igualdad y luego se modifica esta igualdad a lo que se llaman las extensiones analíticas y de ahí viene la hipótesis de Riemann. Es decir, la hipótesis de Riemann viene, surge de esta función y luego encontrar lo que serían los ceros de la función. Y es un problema que no se ha podido resolver, pero es una gran joya así que incluso hace unos meses, hace como creo que fue en febrero no sé si oyeron que hasta se anunció ahora sí ya. Y ahí está un montón de gente entre ellos y yo como mensos viendo ahí y cuando sale la demostración se avienta una demostración creo que en dos hojas todo el mundo así de y había hasta una doble felicidad que se esperaban muchos dijeron es que si en verdad lo demuestra iba a ser un investigador de como de 80 años entonces todo el mundo dice es que si lo demuestra a la vez va a ser un ejemplo de que la ciencia no nada más la pueden hacer los jóvenes porque pues muchos dicen que el mejor momento para el desarrollo mental de la ciencia es a más tardar a los 30 y muchos dicen no, pues ahí tenemos a Newton con grandes aportaciones cuando tenía 50 y tantos o que en fin o sea dicen no, eso no es cierto entonces dijeron si con este profesor a los 80 sale la hipótesis de Riemann pues sale la hipótesis salen los resultados sobre números primos porque la hipótesis de Riemann tiene que ver con fue en un contexto de números primos la edad todo y pues resulta que ya luego dijeron pues que se retracte y dijeron a su edad no se va a retractar no lo va a hacer entonces hay mucho que hacer en todos estos temas en números primos en la hipótesis la relación Euler-Golbach que a mi me fascina esa relación Euler-Golbach de todo lo que hicieron todo lo que se intercambiaron todos los manuscritos las cartas que hay mucho por trabajar todavía de matemática teórica en la relación Euler-Golbach hay muchísimo y ahorita voy a hacer un corte porque todo esto que estoy diciendo ahorita es como antecedentes históricos y hasta me pudieron haber dicho que no lo dije al inicio que me tendría que regresar muchas diapositivas ah si miren me pudieron haber dicho al inicio y por qué puse esa diapositiva que tiene que ver esa diapositiva con lo que estoy hablando que es la duplicación de la cadena del DNA por qué puse esa diapositiva o sea aquí ahorita vamos a ver por qué puse esa diapositiva si estaba hablando de puros aspectos históricos antes de cortar el preámbulo histórico si puedo decir que se puede trabajar mucho si a alguien le interesa seguir trabajando en la teoría de los números totalmente teórica tenemos que revisar los antecedentes históricos porque a veces el antecedente histórico en muchas áreas del conocimiento se puede considerar como que bueno es la frase que ya conocemos hay que entender el pasado para conocer el presente lo cual tiene mucho sentido en cuestiones sociales políticas claro que tiene mucho sentido y en las matemáticas también pero aparte en la matemática muchos de esos problemas del pasado si tienen que ver todavía con problemas del presente incluso hay cosas abiertas todavía en el pasado que no hemos logrado resolver y que hay que entrarle por ejemplo la correspondencia a Euler-Golva la correspondencia la tenemos y digo la tenemos la comunidad matemática pero es una correspondencia que no se ha terminado de explorar o sea sonaría rarísimo pero no hay mucho que hacer en esa correspondencia aún todavía hay muchísimo que hacer mucho un primer obstáculo es que la correspondencia está escrita en una mezcla entre alemán y latín a veces en un solo párrafo está mezclado alemán y latín del siglo XVIII de los años 1700 y luego pues súmenle el contexto matemático súmenle todo y no le han entrado todavía como se debe pero si se puede claro que se puede porque aparte se trabaja de manera interdisciplinaria pues para el latín pues consultemos a nuestros colegas de allá del otro lado del campus a los latinistas aquí estamos los de matemáticas si se puede les digo si se puede porque yo lo he estado haciendo con ellos y explorar la matemática porque hay muchos problemas pendientes por ponerles un ejemplo la función gamma los orígenes de la función gamma de la función beta tan usada en variable compleja en análisis armónico en todo eso su origen está con Euler-Golbach entonces todavía podremos entender muchas cosas de la matemática entendiéndolos a ellos todavía y cosas actuales entonces es un punto de vista que podemos seguir trabajando cosas actuales revisando el origen de la teoría de los números y hay muchísimo muchísimo que hacer pero por otro lado está la matemática que yo creo que nos empuja a la modernidad ¿qué hora son? no me voy a pasar la una perfecto tengo hasta la una y media ¿no? algo así está la otra área de la matemática que cada vez nos empuja más de manera natural a la modernidad haya la interdisciplina porque yo si estoy convencido si lo estoy de que tenemos que ir interactuando no estoy diciendo migrando dejar una parte irnos a la otra no es interactuar con la matemática aplicada la matemática que resuelve situaciones también más tangibles y conste que no dije reales porque todo es real finalmente pero quizá más tangibles porque la matemática en buena medida es intangible ¿no? digo ¿quién ha tenido un punto ahí? pues nadie una línea ¿quién ha tenido una línea en las manos? nada nadie la ha tenido nadie entonces tenemos que interactuar también con lo que es la la modernidad yo creo que no podemos seguir totalmente con la matemática solo de teorema demostración lo he dicho muchas veces no debemos si podemos y es fascinante a mí me fascina digo yo si me podría quedar en la matemática en la teoría de los números de demostrar resultados creados resultados pero no debemos quizá o a lo mejor yo si pues yo ya estoy más grande pero a los jóvenes creo que si les tenemos que dar el otro panorama el otro panorama es como podemos interactuar el teorema demostración pero con otras disciplinas y por eso es que arranque por eso es que arranque con el la duplicación del DNA porque el semestre antepasado hace un año dije bueno tenemos que ir ya con los alumnos entonces ahí vi el curso de matemáticas aplicadas ¿no? ¿estabas tú? ¿estabas? ¿no verdad? ya te conozco tanto que ya luego no me acuerdo en cuál has estado hay números sí pero no me acordaba si en este entonces decidí que teníamos que ir con los alumnos y mostrarles cuáles eran las aplicaciones que es lo que se está haciendo aparte esto no es un asunto histórico esto es lo que se está haciendo haciendo en el momento la matemática de la teoría de los números hacia dónde está caminando también está lo teórico sí pero también están estas áreas déjenme enseñarles y por lo mismo aquí más que hablar y decir y no sé qué decidí traer unos artículos nada más nada más para que los vean no estoy diciendo que me voy a poner a exponer no, 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 no no este fue el inicio de cuando se empezó a trabajar en el 2009 pero vean el título el código genético y la teoría de los números con ese artículo empezamos en el curso en aquel curso de hace un año pero sí yo ya sabía desde el inicio que no podíamos empezar este artículo si no nos adentrábamos en el estudio de la genética teóricamente todos en biología en la prepa se supone que todos llevamos algo de genética se supone se supone pero grande fue mi sorpresa que que cuando empecé con los alumnos dijimos vamos a trabajar dos semanas o tres solamente genética nada de matemáticas no, no, no genética vamos a recordar lo que se supone que deben de saber de la prepa lo que se supone me acuerdo que en aquel entonces agarré el libro de la prepa de mi hija yo tengo una hija de 23 años el libro aún lo tenía ahí un libro hasta bonito el libro un libro moderno un libro actual se supone que para la prepa previamente yo revisé la parte de genética y dije sí, es un buen libro los puse a leer ese libro luego brincamos a otras cosas y en tres semanas estaban listos para empezar a leer el artículo pero en el lenguaje de la genética entonces ellos quedaron muy muy gratamente convencidos de que sí podían empezar a leer estas cosas regresándose al estudio de la genética unas semanas y parte del curso fue fue precisamente que finalmente luego nos extendimos ay no finalmente nos extendimos ay ya no sé ni en qué bueno esto finalmente nos extendimos luego a más temas de la genética esto fue ah porque desde el primer capítulo el primer artículo era sobre un contexto bajo números peádicos lo que se estaba haciendo ahorita ni les digo no me voy a meter a cosas teóricas pero lo que se hacía era analizar ciertas cadenas de los genes vía cadenas con primos con números primos representaciones en potencias de primos que tiene que ver con los números peádicos entonces era empezar a ver ciertos patrones de comportamiento pero no era un divertimento matemático no en verdad se estaba trabajando desde aquel entonces desde el 2007 2011 ahorita voy a terminar con uno que es el 2016 con el artículo estos fueron como ciertos inicios hasta brincar actualmente con modelación con números te da de los números algebraicos porque habrán de saber ustedes que del genoma de lo que es todo el código genético se tiene un porcentaje que no llega ni al 10% que se tiene descifrado para qué sirve cada cadena de genes pero solamente se conoce algo así como un 10% o sea el genoma ya sabemos cuál es el humano ya saben que se descifró hace años pero aún no sabemos bien cómo funcionan esas cadenas cuando se duplica el DNA cuando los codones empiezan a hacer las selecciones no se sabe o sea hay mucho del cuerpo humano o de los animales de donde sea que aún no se sabe qué están haciendo esos genes no se sabe no ya le pegué no se sabe qué están haciendo pero lo que sí es que sí se tiene ya clarísimo que se tiene que trabajar la genética con computólogos obviamente médicos biólogos matemáticos gente de ciencia de datos o sea es una interdisciplina riquísima riquísima lo que se está haciendo entonces no nos podemos quedar los matemáticos fuera de esa interdisciplina tan maravillosa yo cuando desde hace tiempo y luego ya cuando los alumnos trabajamos toda esta parte genética la conclusión final fue pues que el asunto era ahí donde está el 3 aquí está este artículo ya es del 16 ¿sí? una revista de campos finitos y sus aplicaciones y la construcción del código del DNA usando de algebraica de los números esto ¿quién le está entrando duro a todo esto? pues nada más vean los nombres los chinos chinos japoneses coreanos alemanes le están entrando mucho pero es un artículo que lo pueden ahí según yo me quiero mover y no puedo ahí está es un artículo de matemáticas en fin es un artículo que lo ven y dicen pues ahí está la matemática ahí está hay que entrarle son cosas que uno dice hay que entrarle simplemente ustedes van a aprender aquí al quebra van a aprender teoría de números teoría algebraica teoría de grupos teoría de todo entonces matemáticamente ustedes van a estar listos para poder entender muchas de estas cosas pero no van a estar listos para entender el contexto biológico pues hay que entrarle a todo eso o cuando le entren a la jornada dicen no creo que eso no me gustó yo me quedo en lo teórico teórico perfecto me parece bien también pero ya probaron que hay otras opciones otras posibilidades de por dónde está caminando la matemática y en este caso la teoría de los números es como la comida antes de decir no, no me gusta hay que probarlo hay que probarlo y a lo mejor terminan diciendo en efecto no me gusta pero después de haberla probado ¿no? no antes de decir ahí no como que se ve medio feo pues no pues no igual pueden decir de uno hay como que se ve medio feo el señor no, a lo mejor caballeroso el señor pues no pues no nada más se veía feo pero no por dentro era buena persona igual estas cosas entonces este es simplemente una probada fíjense la genética hay un mundo por trabajar ahí y esto fue entera de números pero luego también hicimos una entrada a lo que era la interpretación igual de ciertas partes del código genético pero vía procesos estocásticos ya no era teora de números pero le entramos vía procesos estocásticos y no hablo ya gran cosa de eso porque supongo que estoy en teora de números pero nada más les digo el proceso el proceso de la interdisciplina y también era maravilloso vía procesos estocásticos entrada a lo de la genética entonces imagínense aprenden procesos aprenden números aprenden y luego le entran a la biología le entran es simplemente se les abre el mundo en muchas cosas pero puede ser la biología o puede ser la química o puede ser la ingeniería no sé qué es decir es interactuar en las disciplinas eso yo creo que es y es sin renunciar a lo teórico porque se pueden formar en lo teórico teórico y van a tener esa capacidad lógica capacidad del razonamiento que les deja la matemática teórica pero eso les va a permitir visualizar en otras áreas pues hay que tratar de hacerlo más adelante intenten hacerlo en cuál me quedé ah bueno este fue de las ultramétricas pero bueno ya me me apuro si este también es un artículo reciente este es un artículo del ah ya no veo el numerito bueno creo que es del 17 es moderno también el artículo si a alguien le interesara algo cualquier cosa pase a verme y le doy lo que sea de estos artículos la ultramétrica esto fue bueno ahora me voy fíjense luego me fui en ese en ese en ese mismo curso en los intereses que teníamos en ese curso si lo que quería en este porque se ve muy pequeño luego trabajamos que eso yo ya lo he hecho empecé a trabajar yo desde hace tiempo en lo que eran las envolventes convexas déjenme decirles rápidamente sin meterme en grandes detalles que es una envolvente convexa ustedes pueden tener una serie de puntos que pueden ser puntos que surgen de datos reales de algo de algo datos reales esos datos reales los pueden llevar al plano cartesiano y supongan que tienen ahí una serie de puntos de ciertos datos reales de algo lo que sea pueden ser relaciones tiempo temperatura pueden ser lo que sea datos pero esos datos posiblemente necesitan ver un cierto comportamiento poligonal de esos datos entonces dicen a ver esos datos con esos datos tengo que formar un arreglo poligonal ¿sí? viene la pregunta ¿cómo voy a hacer el arreglo? voy a hacer algo así donde toque a todos o voy a hacer algo voy a tratar de voy a tratar de hacerlo igual más o menos o voy a tratar de hacer algo a lo mejor así porque esto no es convexo es decir tomo dos puntos uno y me va a quedar afuera una parte entonces a lo mejor lo que me conviene es tener un arreglo convexo es decir una envolvente convexa donde voy a tener puntos frontera y puntos interiores entonces una envolvente convexa es toma los puntos traza un polígono hay toda una técnica para hacerlo ahorita no me voy a meter se traza un polígono y algunos puntos quedarán interiores está bien entonces la envolvente por eso se le llama envolvente convexa convex hall se le llama lo encontrarán en inglés entonces la envolvente tendrá puntos interiores y exteriores en teoría de números hay ciertos arreglos por ponerles un ejemplo rapidísimo que yo he trabajado aquí esas cosas por ejemplo la conjetura terciaria de Goldbach la conjetura terciaria de Goldbach me dice que todo entero impar es una suma todo entero impar es una suma de tres números primos par mayor que ya saben no es no es desde el uno pero si tomamos estos puntos esto a la vez lo podemos ver como un arreglo x más y más z ¿no? en cualquier momento lo podemos ver como esto entonces en este momento decimos ah esto es un plano pero entonces la conjetura terciaria de Goldbach me diría para cada número asóciale un plano y si la conjetura es real es que va a tener puntos enteros primos puntos enteros primos nada más nada más enteros y primos eso me diría la conjetura pero a la vez por cómputo por ensayo y error por exploración o por fuerza bruta como le quieran llamar sabemos que la representación no es única salvo números muy pequeños pero a partir de que n empieza a crecer la representación no es única pues entonces en ese momento podemos tomar estos números como puntos o sea este arreglo ahora lo podemos tomar como que la solución son puntos son puntos en un plano entonces ustedes pueden tomar el plano tienen un plano tienen los puntos encima de ese plano y las soluciones a la n o sea las representaciones de n como suma de tres primos van a ser puntos en un plano y esos puntos en el plano empezamos a trabajar aquí lo que era la envolvente convexa de esos puntos te les doy un ejemplo de algo que en efecto tiene razón de ser matemáticamente estar trabajando la envolvente a nosotros nos interesaba trabajar la envolvente convexa de esos puntos en el espacio asociados a la conjetura terciaria y lo estuvimos trabajando encontramos resultados bla 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 algunas cosas ya se publicaron una alumna se recibió con eso y bla 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 pero luego nos fuimos a estas cosas en el curso lo que estuvimos haciendo también uno decía a ver a ver ¿qué tiene que ver eso con esto? el sistema de entrenamiento para operaciones para operaciones de reemplazo total de rodilla ¿por qué brinqué de la conjetura terciaria a las envolventes convexas a un sistema de entrenamiento para operaciones de reemplazo de rodilla me van a decir ¿eso qué? ¿a qué se refiere con esto? y fue ese artículo surge de todo un proyecto en España financiado por la fundación MADFRE le metieron muchísimo dinero porque ¿qué es lo que estaba sucediendo? y no ahí sucediendo en el mundo ustedes han visto en televisión o ustedes que son jóvenes cuando juegan en sus consolas son simuladores de algún modo son simuladores ¿qué es lo que hacen los pilotos de carros o de aviones? se entrenan en simuladores pero esos simuladores ya son tan reales que los pilotos ya sienten cambios de inclinaciones ya sienten muchas cosas los pilotos de carro ya saben sienten o sea lo sienten en el simulador cuando el carro entra alguna vibración entra algo o que entró algo y el volante se mueve porque todo está programado pero ¿qué sucedía con los cirujanos? ¿ustedes han visto en televisión al menos que ya existen esos sistemas robotizados hay uno que se llama el Da Vinci uno muy famoso donde operan incluso la tirada es operar a distancia que a lo mejor el cirujano está en Noruega y el paciente y el hospital está en China y que el cirujano pueda operar desde Noruega y el paciente en China y haciendo un paréntesis eso va a ser posible cuando entre en función con todo lo que va a implicar la 5G ¿si sabían eso? o sea parte de esas cosas va a ser la 5G ahorita estamos en la 4 la 5G va a ser parte de eso parte lograr esas velocidades de la 5G por eso es la bronca con Huawei y Estados Unidos China la bronca con Huawei no crean que es los teléfonos eso no la bronca con Huawei todo eso es la 5G ¿quién va a dominar la 5G? y cuando esté la 5G ya en aplicación estas cosas van a ser reales entonces ¿qué pasaba con los simuladores? para operar esto que los cirujanos se entrenan en los simuladores pero cuando entran se han visto esas operaciones que entran como con tubos que ya no abren todo incluso en el abdomen ya no entran con unos tubos con endoscopios y operan con unos tubos con cámaras pues ¿qué es lo que pasa cuando operan rodilla y cadera? que los cirujanos se entrenan en los robots pero cuando entraban era lo que se discutía cuando los cirujanos entraban a entrenarse en los simuladores y empezaban a tocar cartílago hueso los simuladores no les daba la sensación de cuando estaban tocando hueso o cartílago o carne no los sentían en el simulador y eso si era complicado para ellos porque dicen no lo siento entonces ¿qué tal que entran en la vida real a operar con los tubos y no van a sentir cuando ya tocaron hueso o cuando entran porque si han visto cuando luego ponen implantes o tornillos o tienen que rebajar hueso es mil talacha que entran con las fresas que se le llama a rebajar hueso a perforar entonces el cirujano tiene que sentir tiene que sentir cuando está pues ustedes han usado de una vez un taladro me supongo entonces ustedes sienten en la pared cuando dicen ah ya toqué el ladrillo ya se me va el taladro ya se está yendo si lo han sentido o cuando ya quieren hacer el hoyito ya se les movió y terminan haciendo un hoyote y ya le dicen a no sé qué ya deja ahí porque ya estás ahí entonces siente pero uno se puede equivocar ahí en la pared y decir ay ya me quedó un hoyote ya le pongo yes y mejor ahí le dejo pues en una rodilla o en una cadera no entonces el proyecto fue desarrollar el simulador tenían que desarrollarlo y sentir cuando se empezaban a rebajar hueso si me puedo cuando empezaban a rebajar como me muevo no me puedo mover bajar el texto o ayúdame entonces empezaron a trabajar ya se imaginan computólogos gente de inteligencia artificial ingenieros médicos o sea una constelación de gente empezó a trabajar en todo esto a ver yo le aprieto o es esto ah ya como es ah ya yo entonces empezó a trabajar toda una constelación de científicos en todo esto pero parte de los que estaban trabajando eran matemáticos porque lo que se empezó a plantear es que cuando se empezara a trabajar en regiones de hueso los cortes con tomógrafo y luego ya lo llevaban a la simulación 3D y todo eso entonces en el simulador tenían que sentir cuando se rebajaba pero en tiempo real se tenía que reflejar en la pantalla el hueso que empezaban a rebajar entonces lo que hicieron fue llevar la representación de los huesos de esas partes a una representación 3D y la representación 3D en cortes con envolventes convexas entonces cada vez que extraían un pedazo milimétrico de hueso se tenía que reprogramar la envolvente convexa eso era los cortes en las envolventes y tenía que ser todo en tiempo real que se estuvieran reprogramando las envolventes entonces ahí entró la gente de matemáticas o sea estaba el proyecto fue una toda una riqueza de gentes se imaginan programar esto o sea todo era toda una constelación y lo que me llamó mucho la atención cuando vi el artículo pero lo noté hasta el final todo esto es de la fundación MAFRE todo esto pero me llamó mucho la atención al final cuando dan sus referencias y miren una de las referencias de cubiertas convexas era del Simvestar México eso me llamó mucho la atención no lo he encontrado no he encontrado el artículo cuando yo lo encontré entré y ya no había la liga ya no daba entonces las referencias que daban era era una referencia mexicana de las de las cubiertas convexas de gente de aquí de México del Simvestar eso me llamó mucho la atención entonces era trabajar sobre eso entonces podemos partir de algo muy teórico totalmente teórico y lo podemos ya que se aprende eso las técnicas eso se puede llevar a cosas de estas la interdisciplina no me he estado pasando todavía una vez entonces este es otro este es otro ejemplo entonces ya al estar bien preparados en lo teórico ¿por qué no mirar hacia estas disciplinas? ¿por qué no? si alguien quiere preguntar algo me pueden interrumpir en cualquier instante este artículo también me llamaba mucho la atención la teoría de las la aplicación de la teoría de las envolventes envolvente convexa a la mejora del sistema esto era de asuntos ecológicos pero ya bastante teórico bastante elaborado aplicado ya real real esto se está haciendo en España donde están usando los modelos de envolventes convexas porque las envolventes además no tienen por qué ser bidimensionales pueden ser tridimensionales las envolventes imagínense puntos en el espacio pero no sobre un plano porque cuando dije esto estaban sobre un plano en lo de la rodilla podrían estar sobre planos los cortes pero los puntos pueden estar en el espacio entonces igual imagínense un conjunto de puntos ahí en el espacio y que uno diga a ver quiero envolver ese conjunto de puntos los quiero envolver pero con algo convexo no algo no convexo no prefiero algo convexo pues ahora va la envolvente convexa en el espacio ese es otro asunto ese es otro asunto y si me da tiempo al final nada más les doy en adelanto actualmente yo trabajo también sobre envolventes convexas pero esféricas sobre una esfera y la geometría de la esfera cambia las propiedades geométricas cambian en la esfera cambian porque finalmente en que estamos viviendo vivimos en un esferoide en un geoide una cosa ahí que la tierra se ve redondita pero ya sabemos que la vida real 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 no es así redondita ya le ponen el agua y todo pues ya se ve redondita pero la aeronáutica la navegación todo eso es bajo una esfera entonces también se trabaja sobre envolventes esféricas y este artículo modelaba toda la parte ecológica toda la parte que se requería miren ahí están miren ahí está un ejemplo clarísimo de lo que ella dice ahí de lo que es un envolvente ahí está la envolvente convexa pero también estaban trabajando sobre envolventes poliédricas y no era un divertimento no era una modelación teórica no, no, no están trabajando sobre cosas reales 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 que se están llevando a la práctica desde hace años en España real eso es real lo que se está haciendo totalmente real tenemos que entrarle esas cosas entonces como les digo no estamos renunciando a lo teórico no, no, no por ninguna razón más bien tenemos que complementar nuestra visión del uso de la teoría tenemos que hacerlo pero antes de que se me acabe el tiempo envolventes y esfera no, ya me voy a brincar ese bueno, obviamente no se nos puede ir el momento aquí lo que dije les pongo enfrente libros la criptografía todo mundo ha oído hablar de la bueno, no sé si todo mundo la criptografía que es la protección de la información o sea no podemos adentrarnos a la teoría a la criptografía sin no entender primero la teoría de los números buena parte del corazón de la criptografía es la teoría de los números hay otras formas también de ocultar información sí, sí hay otras vía imágenes vía sonidos hay otras formas sí y donde no necesitarían teoría de números pero la que va a existir por mucho tiempo y que es más accesible a a la a la gente común y me refiero a la gente común no a la gente que tiene los grandes laboratorios en Estados Unidos o no le hacen otras porque incluso está está ya avanzando mucho la criptografía cuántica la criptografía que va a ser vía fotones de la luz ese es otro asunto pero mientras sigue y seguirá la criptografía teórica la criptografía que requiere saber teoría de números la criptografía que usan los bancos la criptografía que usa el whatsapp la criptografía que usa la unam esa es la que se está usando y la que usa teoría de números detrás son textos actuales textos actuales sí aplicaciones a la criptografía a la física información digital o sea dense una idea de estos libros sí teoría de los números computacional y criptografía moderna en fin podríamos hablar dicho hay cursos de criptografía en la facultad o sea tanto hay que hacer que y tanto es cifrar como descifrar todo un mundo ahí y México tiene un gran déficit de criptógrafos porque toda la criptografía se compra los sistemas de descifrado se compran y ya se ha dicho muchas veces México requiere criptografía propia desarrollos propios porque no nos la podemos pasar comprando el RCA o cualquiera de esos que pues finalmente ellos tienen las formas de abrirlo ¿no? ya como son las cosas creen que no los abren para echar ahí yo no lo dudaría yo no tendría grandes dudas en que en que nuestros vecinos del norte van a abrir cuando se les dé la gana lo que quieran y termino con este cuestiones de cristalografía pero cristalografía desde el punto de vista de las cuestiones de la simetría de la teoría de grupos de los modelos algebraicos esa criptografía pero criptografía perdón cristalografía estoy diciendo criptografía cristalografía que va vinculada a eso pero sin dejar la esencia de la cristalografía física la cristalografía de los cristales la cristalografía molecular la cristalografía no sin alejarse de esa pero que a la vez al hablar de cristalografía estamos hablando de propiedades bueno ya me pasé de propiedades de simetría y ahí tenemos una muestra de asuntos de cristalografía permutaciones y conjetura de Goldbach si tenemos muestras o sea hay todo una esto es algo podríamos decir bueno aquí nos quedamos en lo teórico teórico a la mejor pero son las otras opciones de que dentro de lo teórico teórico también hay una interrelación hay un vínculo que no todo se queda nada más en una sola disciplina hay un vínculo con otras áreas ¿sí? entonces la invitación es estudien Tera de Números pero también estudien ecuaciones diferenciales estudien la interdisciplina eso es muy importante que amplíen la visión de la matemática de la ciencia tiene que ser más amplia mucho más amplia ya no quedarnos solamente en lo que es ya matemáticas en general no porque hasta la fecha yo luego oigo gente que dice matemática pura no esa palabra yo creo que ya pura ya no se debe de usar ¿por qué pura? ¿por qué no está contaminada de la aplicación? así lo pensaban antes ¿eh? sí lo pensaban muchos que el matemático tenía que ser puro decía nada de aplicaciones no eso denigraba las cosas eso era mal visto a ustedes ya no les tocó pero hace años hace 25 30 años era mal visto dedicarse al análisis numérico las ecuaciones diferenciales no eso es aplicado eso es aplicado pues no ahora resulta que pues hasta el instituto de matemáticas ya organiza cosas de matemática aplicada de cómputo ya ya las cosas cambian todo todo está cambiando y rapidísimo a ustedes que están jóvenes yo no me lo imagino muy bien tengo idea pero dentro de 25 30 años cuando ustedes estén ahí cincuentones híjole va a ser una cosa sorprendente algunos dirán ay si ya no va a existir nada no ustedes van a salvar eso sí yo estoy convencido ustedes los jóvenes van a salvar el medio ambiente todo eso o sea ni siquiera pienso que no ustedes lo van a salvar eso estoy segurísimo ustedes ustedes lo van a hacer pero la ciencia va a tener una cosa maravillosa la interdisciplina va a ser increíble entonces tienen que montarse ese tren de la interdisciplina y montarse ya lo antes posible nuestros jóvenes que van a llegar es el momento y va a ser así va a ser increíble lo que viene en los próximos 20-30 años muchas gracias ¿hay una pregunta que tengan para el profesor que me ayudan o me traigo pregunten cualquier cosa ah ya ni lo puse si ya ni lo puse si se me va ya pues con el tiempo si uno de mecánica estadística que incluso se adentraba cosas de riman cosas de esas pero ya ni lo puse es otra gran área si 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 ya ni lo puse si 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 también ese ya se me fue pero si alguien yo estoy en la oficina del cubículo 022 de la planta baja de matemáticas ahí me encuentran ahí está mi nombre en la 022 si alguien quiere algo de los artículos u otra cosa pasen y se los doy u otra cosa de información ustedes vayan vayan búsquenme ahí no implique que ya van a trabajar conmigo que no 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 ahora si como se dice sin compromiso de nada nada no no más bien les ahorro ya el tiempo de ponerse a buscar y a ver el artículo tal que no 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 o más cosas o que les cuente hay más cosas de lo que se está haciendo lo que se trabaja digo me sorprende por ejemplo estaba yo viendo en vacaciones que se demostró un teorema o bueno no le llamaron teorema una propiedad que surge a raíz del programa este de The Big Bang Theory no sé si todos lo han de haber visto alguna vez está por salir ya en la revista de la American Mathematical Monthly que fue del capítulo 73 donde sacan no sé si sabían de eso que se le terminó llamando el teorema teorema o conjetura no me acuerdo que es de Sheldon y se lo dejaron por el personaje pero eso me sorprendió dije ¿cómo está cambiando todo? que a raíz de un programa de comedia que se sabía que detrás del programa si había gente de física de adeberas que todo lo que decían en el programa o lo que se veía en los pizarrones ahí por atrás que todo era sustentado y todo era real pero entonces en un capítulo sueltan eso de cuál es el mejor de los números y dice el Sheldon dice es el 73 porque el 73 es el 21º número primo y luego dice si voltean el 73 es el 37 pero el 37 es el 12º número primo es decir voltean el 21 es el 12º número primo pero si ahora voltean el 12º que es regresarlo al 21 es 7 es 7 por 3 pero si quitan el producto y lo dejan como dígitos es 73 entonces 73 es igual al número original y dice Sheldon ahí en el programa dice ah y es el único primo que lo cumple entonces ahí es donde viene la pregunta que en cuanto lo dijo surgió la pregunta en la comunidad de traer números ay a ver eso sí es cierto claro quien escribió ese capítulo que era la gente de física asesorada yo creo también por matemáticos pues lo pusieron y como era el programa pues dijeron que el Sheldon diga en el programa y es único pero eso no se sabía tardaron 5 años en que se demostraba que es único y está por salir en el monthly yo creo que sale este año la demostración yo ya la vi ya está liberada una versión preliminar es una demostración grande el artículo es muy de matemática dura teórica pero cambian las cosas porque ya vi el abstract del artículo la revista es de matemática de Adevis pero me llama mucho la atención que el abstract del artículo es en el programa de la BBC de bla 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 dije todo está cambiando las cosas están cambiando antes iba a ser impensable que de un programa surgiera algo de adeberas teórico por eso me llamó mucho la atención ahorita antes cuando estaba el profesor anterior cuando de la ciencia ficción que entra al final pues a veces puede ser porque esos programas son ciencia ficción pero ciencia ficción sustentada en cosas reales y de esas cosas que aparentemente era ciencia ficción pues miren surgen cosas de esas ¿qué más? pregúntenme lo que sea a lo mejor no puedo contestar pero ustedes pregúntenme ¿qué más? ustedes pregúntenme algo lo que sea ¿vieron la película esta de el hombre que conocí el infinito? está en Netflix ahí por cierto ahí la pueden ver que es la vida de Ramanujan quien asesora la película en la parte matemática es Ken Ono un teórico es el yo creo que es ahorita de los mejores teóricos de teoría de los números él asesora la película entonces todo lo que se dice en la película que es de teoría de números enfocado a teoría de particiones todo hasta lo que ponen en la hoja que se ve ahí en la peli todo todo es cuidadísimo todo más ¿no usted lo de particiones? y si les comenté eso todo es cuidadísimo funciones generadoras todo entonces por ejemplo viendo una película de esas si pueden surgir intereses de decir a ver alguien a ver yo quiero trabajar teoría de particiones todo eso si pueden surgir cosas de esas ¿qué materias hay en la facultad? ¿cómo? ¿qué materias hay relacionadas con teoría en la facultad? pues vienen hay los cursos teoría de números 1 teoría de números 2 luego se pueden extender a seminarios de análisis A seminarios de análisis B como los seminarios tienen temas libres entonces muchas veces los que nos dedicamos a esta área de la matemática usamos seminario A y seminario B de álgebra para extender la teoría irnos a a teoría algebraica de los números o teoría aditiva o aplicaciones o incluso extender todavía más como el seminario de matemáticas aplicadas que fue aplicaciones de la teoría de números o sea con el nombre nombres son 2 pero ya de acuerdo al profesor se puede extender a 2 cursos más eso se podría hacer yo voy a dar el curso de teoría de números en el próximo semestre si alguien quiere pues ya me hago propaganda del pasado ahí voy a estar en teoría de números 1 tengo que actualizar más todavía no estoy tan digo me voy actualizando pero esto es sobre sobre formas modulares ¿no? sí o sea siempre es igual cuando surgen las broncas de Shimura Taniyama cuando estaban todas esas todo lo que estuvo alrededor de Wiles hay que en esa todavía tengo que ver todavía no no puedo emitir igual que sucedió por ejemplo con la demostración de la hipótesis de Riemann quien diga ahorita algo híjole o sea yo he escuchado opiniones pero que yo emita una de que diga no es por esto la de la hipótesis de Riemann híjole es complicado dar una opinión igual con esta otra todavía ahorita no la doy hay que meterse más todavía sí para dar ya una una opinión más centrada sí con esto que dije algunas capaz que ni las conté ustedes pregunten ¿alguna otra pregunta? ¿se mencionaba y inició también de procesos estocásticos? ¿qué relación tiene con teoría de números? no, ahí lo que dije en esa parte bueno, que sí lo puede haber sí puede haber porque por ejemplo a ver bueno, primero me regreso cuando dije lo del venia no, ahí nos separamos que fue cuando dije decidimos extendernos aunque ya no era teoría de números ¿se entiende en la relación? podría tener relación por ejemplo cuando se empieza a hablar en teoría de números de que podemos empezar a manejar márgenes de error porque procesos estocásticos finalmente nos están manejando ciertos procesos de algún modo probabilísticos aleatorios donde nos están pues probabilidades finalmente y en teoría de números sobre todo cuando se trabaja en primos no tenemos certezas totales simplemente los primos no sabemos bien dónde van a aparecer y mucho de lo de primos se trabaja con teoría de la probabilidad porque no sabemos por eso también se manejan márgenes de error tratar que esos márgenes de error tiendan a cero pero margen de error al fin entonces por ejemplo cuando se trabajó la idea esta de los saltos más frecuentes de los primos todo se trabajó con probabilidad y al decir saltos más frecuentes ¿a qué me refiero? que se decía a ver del uno al mil ¿cuáles son los brincos más frecuentes? y decir brincos es por ejemplo los primeros primos dos tres cinco pues ahí va dos tres pues el salto es de uno cinco ahí es de dos luego viene el siete es un poco mayor pero luego viene once trece es de dos pero se decía a ver vámonos del uno al mil ¿cuál es el salto más frecuente? y se decía el tres no creo que era el dos incluso dos o tres pero conforme iba aumentando el margen se llegó a que los saltos más frecuentes eran el producto de los primos es decir entre el uno y el veinte millones el salto más frecuente era el dos por tres dos por tres por cinco por siete por once es decir los primoriales ¿cómo se llegó a eso? teoría de la probabilidad no se podía llegar de otro modo no se podía llegar de otro modo y al decir teoría de la probabilidad ya podemos empezar a interactuar con matrices estocásticas con modelaciones estocásticas entonces ahí es donde se empieza a vincular pero va o sea para entrarle ya de maneras mucho más avanzadas a la teoría de los números hay que entrarle también a prueba a prueba a análisis y a variable compleja pero prueba es fundamental si lo es pero ahí en el DNA no sería más fácil pensarlo que con modelaciones matrices porque tengo entendido que en el DNA hay lugares específicos de corte y replicación esos lugares específicos de corte y replicación digamos pueden ser el once el cinco y el tres y es una constante en muchos procesos biológicos entonces allí los primoriales ¿cómo les llamaste primoriales? primoriales los primoriales los podrías hacer como tener una especie de fórmula recursiva para saber cómo se está replicando o cuáles son las probabilidades de la replicación del DNA y no una matriz estocástica que es más difícil de manejar híjole pues a ver qué trabajar en la práctica no podría ser pero sí son preguntas totalmente válidas importantes pero sí es que sobre todo ese trabajo si hablamos de un manejo de primoriales de un asunto genético híjole entramos a un asunto de una riqueza y de una gran duda por trabajar los dos son cosas y del mismo DNA tenemos que la mayor parte de los genes aún no sabemos cómo interactúan y por otro lado tenemos a los primos que no tenemos certeza de dónde van a estar entonces juntamos a las dos cosas y nos da una incertidumbre pero a la vez nos da muchísimas esperanzas de interpretar nuevas cosas pero la pregunta es lo están haciendo con el estudio del DNA usted sabe si están o sea si están o sea esa parte hasta donde yo sé no hasta donde yo sé esta parte que me decías del uso de los primoriales todo esto yo así lo veo pero hasta donde sé hasta donde sé pero capaz que hay habrá que seguirlo buscando sí habrá que seguirle sí gracias bien pues damos las gracias a la profesora muchas gracias gracias